Que bueno mis queridos cofis como estan? Yo soy el chaviris y ya bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Rainbow Six Asi es chicos y pues bueno señores vamos a jugar el dia de hoy una partidita ya sea bien cazuela Vamos a jugar una partidita cazuela chicos porque pues bueno la verdad es que ya saben que no me gusta estar haciendo coraje ya sea bien con las igualadas Asi es de que pues bueno vamos a hacer una cazuelita a ver que tal se nos da Vale a ver que tal se nos da y pues bueno ya conforme a eso recuerden que el dia de hoy estaremos haciendo tambien directito de Rainbow Six Un poquito mas tarde asi de que pues bueno si no te has suscrito al canal confi y te gusta el Rainbow Six Pues bueno que esperas confi que no te suscribes para que podamos jugar ya sea bien algunas partiditas igualadas O unas partidas ranked ya sea bien en cada uno de los directos Muy bien asi de que pues bueno chicos hacemos un pequeño corte aqui y nos vemos en un momentito mas Vale pues ya estamos dentro de la partida chicos y nada mas entrar Osea es que de verdad we me creo que a veces no entiendo a la gente de verdad a veces no entiendo a los niños ratas we Pero bueno en fin nada mas entrar se han salido de lo que son dos jugadores del equipo contrario No se porque a lo mejor porque no metio a su novio A lo mejor porque no metio a su novio o a lo mejor porque se sienten muy pinches pro we Y dijeron no estos weyes estan muy mancos para mi Asi de que prefirieron salirse pero pues bueno en fin de verdad que a veces no entiendo a los niños ratas de este juego De verdad Pero pues bueno en fin La cuestión es de que pues bueno me ganaron a Mosi Me han ganado a Mosi y normalmente suelo jugar con Digamos mis operadores preferidos de defensa Mis operadores preferidos de defensa son Lesion, son Valkyria Y pues le estoy empezando a agarrar un poco de cariño a Mosi Así de que pues bueno Vamos a ver vale nos toca defender aquí Que ya nos había dicho ahí que nos tocaba aquí en cuarto o en habitación No se que chingado sea esto Vale perfecto pues Vale ponemos una precisamente ahí Vale perfecto Bueno pues nunca faltan los compis que se hacen los tontos Vamos a tratar de evitar que precisamente abran esta parte de aquí Vamos a evitar que precisamente Vamos a evitar que Ah demonios wey Bueno quería evitar que abrieran aquí pero pues bueno creo que no se pudo Así de que vamos a poner una Una trampa ahí A ver Pues no creo que no salieron por aquí Vale creo que no salieron por aquí Porque si hubieran salido por ahí Bueno digo no se hubieran tardado tanto en entrar ahí Vale vamos a poner una aquí Vale 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 Y no le doy Y no le doy wey No lo puedo creer wey Y no le doy wey No wey que pinche falso wey No lo puedo creer wey No mames que manco me vi wey Que pinche manco me vi wey Ah shit wey wey Ah shit wey No mames wey No mames wey No mames este wey Fíjate wey wey Fíjate osea no lo puedo creer wey Y este wey Ah De verdad de verdad que no me Osea yo esto que chingados Osea esto que chingados Osea es en serio Queda un agente de los defensores No lo puedo creer chicos De verdad wey No me la creo wey Oh Y se mete a donde esta Oh Me cago en todo wey No lo puedo creer wey Neta wey No lo puedo creer Ah Osea wey Neta 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 wey Nivel arriba de 100 No lo puedo creer En serio wey No lo puedo creer Vale pues bueno En fin total Lo he hecho hecho está Y pues ni modo Tengo que agarrar alguno Tengo que agarrar uno Que me permita abrir Aunque bueno Va a estar un poco complicado Ah Pero bueno ni modo Lo voy a tener que agarrar Los vamos a agarrar a A Maverick A ver que chedo A ver que show Porque es que de verdad Está un poco complicada La cosa chicos eh La verdad Osea Para empezar wey Que pinche manco me vi Carnal No No matando al pinche glass wey Que manco Me vi No matando al glass wey De verdad Osea Eso merece Eso merece Eso merece guillotina compa Jejejeje Eso merece Eso merece guillotina wey Jejejeje Jejejeje Vale Pues hay Capkan Eso merecía la guillotina Para Chavit Por pinche manco Jejejeje La neta wey Vale Está la ELA Vale pues Yo creo que vamos a salir Por aquí Vamos a salir Por esta zona De aquí Vale Perfecto Vale parece que le dieron A uno de estos compis Bueno no de mis compis Sino le dieron A uno de De esos wey Vale no está abierto El hash de ahí arriba No está abierto Vale le pasamos Por encima a la Ivana Jejejeje Le pasamos por encima A la Ivana Vale 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 creo que Vale ya entraron ahí Mis compis Perfecto Uy cuidado Chavit Vale perfecto Ya cuando me Cuando me iba A decidir Entrar wey Justamente Cuando me decido Entrar wey Me matan Me cago en todo Me cago en todo Wey de verdad Que me cago en todo Wey no mames Me cago en todo Cuando me iba A decidir Entrar me matan Bueno pero Que pendejo wey Pero que clase De pendejo soy Jejejeje No lo puedo creer Wey O sea todo el tiempo Era la ash wey O sea le pasé Por encima a la ash wey Le había pasado Por encima a la ash wey O era la IQ No había Creo que fue la IQ La verdad es que Ya ni sé wey Maldita sea Pero que tipo De pendejo soy Jejejeje Vale Jejejeje Maldita sea wey Vale Karaoke y salón de té Wey Vale Perfecto Pues bueno Nos toca karaoke y salón de té Eh Me dan ganas de llevarme A la Valky Jejeje No mames Jejeje Me cago en mi pinche suerte wey De verdad Me cago en mi maldita suerte wey Jejejeje Jejeje Esperemos poder mejorar Porque no llevo Absolutamente nada O sea me quejo Del compi este wey Jejeje Me quejo del compi este Y yo estoy peor wey Jejeje Maldita sea Vale Pues bueno Vamos a reforzar Bueno es que sabes que A ver vamos a ver Voy a reforzar esta Y voy a reforzar la que está al lado Precisamente Por la simple y sencilla razón De que luego abren un hoyo aquí Y está un poquito más complicado El poder matarlo O bueno Que te maten wey Porque luego te atoran aquí wey Y ya bailaste compadre Entonces Lo que voy a hacer Es que saben que Es que saben que A ver A ver voy a poner una cámara Voy a intentar aventar la cámara Aquí en esta parte Vale perfecto Es que la cámara La cámara que ponemos normal O la cámara que suelo poner normalmente La cámara que suelo poner normalmente Acaba de entrar Un wey por acá De este lado Me acabo de cagar Porque me quería agachar Y me paré Recargando Los atacantes localizaron una bomba Protéjanla Vale Todavía sigue un wey aquí Si el wey no dronea Si el wey no dronea Cabe posibilidad de que lo mate Vale 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 Es que se me olvidó aventar la pinche cámara Ahí wey Se me olvidó aventar la pinche cámara Ahí wey Se me olvidó aventar la pinche cámara Ahí wey Precisamente para ver a ese wey Esto va a picar un poco Vale 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 Es que creo que Si el wey quitó la cámara De allá arriba Ah o sea ya mataron Ah ya mataron al Blackbeard Oh que ya mataron a Blackbeard wey Está acá afuera señores Vale 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 Igual mis compis Deberían de intentar Ya no salir a piquearle Y se sale otro wey ¿Es en serio? Y la verdad es que la cámara Era para que hubiera quedado Pues no se wey Quería que quedara un poquito más arriba Pero pues no se pudo O sea mataron al Blackbeard Acaba de entrar otro compi Vale Es que el compi sigue aquí afuera De hecho le quedan 15 segundos Así de que ya lo tiene demasiado complicado Ay compadre Compadre ¿Es en serio wey? O sea digo Para ser nivel 200 Como que está medio tarado ¿No? Como que para ser nivel 200 Como que está medio tarado El compa ¿No? Digo o sea No entiendo como para que No entiendo como para que Disparó wey Si el compa Ni entraba todavía Pero bueno En fin En fin Da igual Vamos a ver Posiblemente les toque En la misma zona Posiblemente les toque En la misma zona Entonces Me voy a llevar otra vez Al Maverick Es que me he dado cuenta O bueno No siempre obviamente No siempre Pero me he dado cuenta Que la mayoría de las partidas Al enemigo le toca Donde te toca a ti primero Por ejemplo Hace rato nos tocó A nosotros ahí en la habitación Y al enemigo Bueno Al equipo contrario Le tocó otra vez en la habitación A ellos también Entonces nos tocó En sala de té Y posiblemente Pues espero que también Les haya tocado en sala de té Porque si no Entonces de nada Va a servir que me haya llevado Al Maverick Y pues si De nada va a servir Que me haya llevado Al Maverick Vale Creo que acá arriba No hay hatches Ni nada de ese rollo Entonces Vale 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 Vamos a entrar por acá De este lado Vale Vale Perfecto Vale Es neta güey No mames cabrón Qué pedo conmigo Qué está sucediendo Ay güey Ahí hay tres güey No seas mamón güey Qué pendejo Ay Qué demonios Está pasando conmigo Señores De verdad Vale Bien ¡Suscríbete al canal! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No lo puedo creer, compis! ¡Uy, no, mams, güey! Estuvo cerquísima eso, señores. Estuvo cerquísima. ¡No lo puedo creer, güey! ¡Ando malísimo! ¡Ando malísimo! ¡Ando malísimo! ¡Ay, ¿sabes qué? Ya no me voy a llevar al pinche Maverick. Me voy a llevar a la Chofis, güey, porque... No, de verdad que es que así no se pinches puede, en serio. Así no se pinches puede, güey. Y donde les toquen salón de té, güey, me cago en todo. ¡Vale! ¡Me cago en todo, güey! ¡Me cago en todo! ¡No lo puedo creer, güey! ¡Me cago en todo! ¡Maldito coraje, güey! ¡No, güey! ¡No puede ser, güey! ¡No trajimos nada para abrir, güey! ¡Ni nada del pedo, güey! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Vale! ¡Hay Capkan! ¡Demonios! ¡Maldita sea, güey! Bueno, a ver, de hecho, tenemos que ir por acá, de este lado. Vale. Vale, perfecto. ¡Dron activado! ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Ni nada! ¡Una flash! ¡Qué pendejo, güey! ¡Qué pendejo ese güey, la neta, eh! ¡Me cago en mi pinche suerte, güey! ¡Me cago en mi pinche suerte, güey! ¡De verdad, güey! ¡Me cago en mi maldita suerte, compa! ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Me cago en mi pinche suerte, güey! ¡No mames! ¡Qué pendejo! Uy, no mames, güey No lo puedo creer, chicos No lo puedo creer, güey Me declaro el manco más manco del mundo mundial, güey Me declaro el manco más manco del mundo mundial, chicos No, güey, maldita sea No lo puedo creer, señores No lo puedo creer Pero bueno, compis Hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy La verdad es que no sabía si subir esta partida o no Pero pues ya vieron que sí Si la están viendo es porque decidí subirla La verdad es que me cago, güey, en mi maldita suerte Me cago en mi maldita suerte No lo puedo creer, pero bueno, en fin Nunca está de más Nunca está de más subir una partida Donde demuestres que también eres manco Que no eres super pro y todo ese pedo Así de que, pues bueno, chicos Hasta aquí voy a dejar el gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Un like todo rico, lindo Se agradece porque ya saben que endulza mi corazoncito Así de que, nos vemos chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besen su pinche nalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima Recuerda seguirme en mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y en mi canal de Discord Que pues bueno, es donde me pongo a chatear con todos ustedes Y creo que es donde tengo un poco más de actividad ¿Vale? Así de que, nos vemos Hasta la próxima Bye-bye No mames, güey Bueno, no está de más De vez en cuando hay que mostrar que también soy manco De vez en cuando tengo que mostrar que soy manco, compadre Malditos timing